La discapacidad es una condición que no debe ser motivo de exclusión. En el gobierno del alcalde, Tony Galli, rechazamos cualquier acto que margine, excluya o estimatice a las personas con discapacidad. Gracias a la labor que ustedes desempeñan, estoy segura que es posible generar cambios culturales que contribuyan a crear sociedades justas y equitativas. Gracias a todos.